El presidente Barreda ha querido conocer de primera mano cómo se está desarrollando la recolección este año, participando en ella. Entre cubo y cubo, el presidente Barreda ha manifestado el buen trabajo que está realizando el sector en la región. Como ejemplo, el acuerdo conseguido entre destiladores, cooperativistas y gobierno regional. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. El sector en Castilla-La Mancha ha sabido ponerse de acuerdo. Hace apenas unos días, los cooperativistas, los destiladores, el gobierno de Castilla-La Mancha han llegado a un gran acuerdo del sector, que era la condición necesaria, la condición que ponía el propio ministerio para sacar adelante el resto de los planteamientos. Por eso nosotros hemos cumplido, hemos llegado a ese acuerdo y ahora el ministerio debe cumplir con el suyo. Y es que para el presidente Barreda este sector es muy importante para Castilla-La Mancha y debe de serlo además para España, por el volumen de producción que tiene la región. Este año se van a producir en Castilla-La Mancha casi 21 millones de estólitros, que es el 50% de toda la producción nacional. Por tanto, ahí hay mucho mosto, mucho vino y lo importante también es que una parte cada vez mayor del vino es vino de calidad, lo cual significa que el valor añadido de nuestro producto mejora año tras año. Así lo ha manifestado durante una jornada de vendimia en la localidad de Casas de Fernando Alonso. Allí el capataz nos contaba que a pesar de la falta de lluvias este año, la calidad de la uva es excepcional. La calidad es buena, de esta viña es buena, porque la viña es vieja y tiene buenas uvas y la calidad es buena, pero el kilo va a haber muchos menos. Tras la vendimia, el presidente Barreda ha visitado las instalaciones de la cooperativa Purísima Concepción. Gracias.